La buena energía con nuestra tierra. El plan piloto de restauración ecológica del proyecto hidroeléctrico El Quimbo consiste en cuatro años en los que con investigación y parámetros técnicos sobre un área de 140 hectáreas, se priorizan terrenos potenciales y se identifican las estrategias más efectivas de restauración ecológica. La buena energía del Quimbo. La región tiene una particularidad y es que se encuentra inmersa dentro de un ecosistema que llamamos bosque secotropical. El bosque secotropical es uno de los ecosistemas más amenazados del país y uno de los menos estudiados. Al implementar este plan piloto de restauración ecológica podemos aportar al conocimiento y demostrar cómo ciertas estrategias pueden incrementar atributos del ecosistema, impactar o verse reflejados en la biodiversidad y servicios ecosistémicos que son en últimas los que dan ciertos elementos para la subsistencia de las comunidades. Para este programa INGESA ha contratado a la Fundación Natura, quien junto con un grupo de investigación en restauración ecológica de prestigiosas y reconocidas universidades del país, realizará todos los monitoreos necesarios para cumplir con los objetivos planteados. Se seleccionan después de que el otro grupo que hace la caracterización de la vegetación que está en conservación en la región, ellos nos dan las especies prioritarias que se requieren para el plan de restauración y con eso nosotros ya entramos a seleccionar los árboles y a recoger la semilla para la propagación de estas especies. Se traen los frutos, cada fruto tiene un manejo particular porque depende si es un fruto seco o es un fruto carnoso, se hace el beneficio de cada uno de ellos y después de obtener la semilla también viene la evaluación de la calidad y los tratamientos que requieren para hacer la siembra y obtener una buena germinación y una buena calidad de planta. Todo esto refleja un interés y compromiso de INGESA por el desarrollo de la región, por una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, por el agua y las montañas, por la flora y fauna, por un país más verde que ofrezca un mejor mañana para futuras generaciones. ¡Gracias!